El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró hoy que su apertura política y económica al mundo, sin falsos nacionalismos, permitió que el país sea sede de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio y el G20 y que esté en proceso de integrarse a la OCDE. Macri afirmó que en ese proceso de apertura, su gobierno facilitó las exportaciones, simplificó la burocracia, aceleró tiempos para que los empresarios puedan vender todo tipo de productos y servicios al exterior y creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior. El presidente convocó a trabajar en equipo el sector público y el sector privado, buscando una Argentina más productiva, más honesta, que tenga ganas de salir a ofrecer sus productos al mundo. Recordó que en diciembre próximo, Argentina será sede de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, lo que colocará al país en una vitrina internacional. El reposicionamiento del país logrado durante su gobierno logró que Argentina también reciba el próximo año a los líderes mundiales que forman parte del G20, Notimex.